Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo las 10 coins más difíciles en los niveles de Rocktop, a petición de Ramiro Berg. Si no estás suscrito y te gusta lo que subo, te agradecería mucho que te suscribieras, bueno, ahora sí, iniciemos con el video. En el puesto número 10 tenemos a la tercera coin de Dryout, para cogerla deberás hacer un pequeño Strike Flying por encima de un cubo con pinchos, en fin, puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a la tercera coin de Cycles, para cogerla deberás tomar una ruta más estrecha en la parte de arriba del final, se requiere de un poco de timing pero no es la gran cosa, en fin, puesto número 9. En el puesto número 8 tenemos a la tercera coin de Polargeist, sí, otra tercera coin, pero bueno, para cogerla deberás hacer un salto muy preciso, para poder tocar el patch de cambiar de gravedad y coger la coin, pero cuando bajes deberás saltar rápido porque no tienes casi tiempo para reaccionar, en fin, puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos a la segunda coin de Time Machine, créeme, se ve fácil, pero cuando era novato coger esa coin me parecía muy difícil, tienes que mantener la nave en el centro, para poder atravesar el cubo que tiene la coin en su interior, en fin, puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a la primera coin de Clutter Funk, para cogerla deberás tener un buen control con la nave, ya que deberás pasar por una zona estrecha en la parte de arriba, para coger la coin que está encima de un cubo con pinchos, yo nunca he tenido buena habilidad con este vehículo, me parece difícil de maniobrar, en fin, puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos a la primera coin de Lumber, para cogerla debes subir con la nave invertida a un espacio pequeño que tendrás que atravesar para agarrar la coin, debes ser preciso para poder agarrarla, en fin, puesto número 5. En el puesto número 6 tenemos a la primera coin de Deadloque, para cogerla deberás primero haber agarrado una llave que está en la nave del inicio, que es un poco estrecho, después en la parte del cubo deberás saltar y entrar en una estructura, solo sabré si cogiste la llave, en fin, puesto número 4. En el puesto número 6 tenemos a la tercera coin de Fingerdash, para cogerla deberás tocar 10 minicoins que están en la parte del wave, luego cuando llegues a la araña te la darán, es difícil obtener esta coin porque tienes que tocar todas las minicoins, si fallas aunque sea una no te la darán, en fin, puesto número 3. En el puesto número 6 tenemos a la segunda coin de Teoriof Everiting, para cogerla deberás bajar con una nave mini en una zona muy angosta, tienes que hacer un poco de Strike Flying, debes tener mucha precisión y concentrarte para cogerla, en fin, puesto número 2. Para finalizar, en el puesto número 1 tenemos a la segunda coin de Teoriof Everiting 2, para cogerla tienes que atravesar una estructura estrecha con un wave a alta velocidad, si eres novato esta coin te parecerá muy difícil, en fin, puesto número 1. Bueno gente ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, perdón si no subo video tan seguido, no me queda casi tiempo para editar videos, en fin, nos vemos en un próximo video. Teoriof Everiting